Dos, va. Cómo me gusta cantar. Muy bien, chicas. No te olvides del apoyo del diafragma, ¿sí? Que es súper importante. Vos relajá los hombros, estás muy tensa. Y vos la mandíbula, así que caiga así por su peso propio. Abrí bien la boca. ¿Sabes, no, chicas? ¿Cómo van ustedes? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con los ejercicios respiratorios. Toma aire por la nariz. Muy bien. Y largo despacito por la boca. Son diez más, chicos. Ya ven. Paula, ¿vas a ir a la inauguración del hogar en el teatro? No, gracias. No tengo ganas de salir corriendo por una ventana. No estoy para deportes extremos. Dale, no seas arisca. Te vas a tener que esforzar mucho más ojitos. ¿Chicas, ustedes van? Obvio, yo voy con Fede. Yo ni loca me pierdo la presentación de mi mejor amiga. Ah, bueno. Si van todas, yo también voy. Ah, flojaste, bebé. No te entusiasmes. Vos estás en el freezer. ¿Y vos, Fede, vas a ir? ¿Yo? No sé, en realidad, porque Máxima no quiere que nadie en la academia va. No te entusiasme. No te entusiasme. Y... Y... No te entusiasme. No te entusiasme.